¡Suscríbete al canal! Bueno, como veis, esto lo he aseado un poquito, y estoy acabado, he hecho también algunas cosas nuevas, bueno, tengo muchísimas cosas, y bueno, diréis, ¿dónde están los generadores y demás? Bueno, pues he hecho un cuarto para el tema de la generación de energía, porque esto ya empieza a ocupar bastante. Esto que veis aquí son las turbinas de agua, que son muy sencillas de hacerlas funcionar, ¿vale? Simplemente es ponerle una corriente de agua que baje, ¿veis? Y pasa a través de la corriente de agua, y bueno, genera muy poquito, como con todas las máquinas podemos acceder si mantenemos el shift apretado y le damos botón derecho a la llave. ¿Veis? Uy, se nos calienta mucho la RAM. Bueno, no pasa nada. Mientras no se quemé, ya se me han quemado muchas cosas, hay que tener cuidado con los componentes. No se quema la máquina en sí, se queman los componentes internos. Eso es algo bueno, porque así no tienes que volver a fabricar la máquina, simplemente cambiar lo que se ha quemado y ya sigue funcionando. Como veis generan solamente dos Neon Energy, cada uno, generan todo lo mismo. Y bueno, son ocho en total, es poquito, pero es algo constante y es gratis. No necesita ningún tipo de combustible, no como estos, que bueno, sí, generan bastante, pero consumen carbón y este genera un montonazo, pero consume, bueno, pues ya sabéis, patatas y tal. Esto genera, ahora 118, ahora mismo que está parado, porque esto está lleno. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues esto es la caja de baterías, que creo que, no sé si la llegasteis a ver, pero bueno, la he llenado de baterías de Neon. Entonces esto tiene sus 6.000 que acumula ya de por sí, más 4.000 de cada batería, que son 12, pues echa el cálculo. Un montón de Neon Energy que tenemos aquí guardado para cuando lo necesitamos. ¿Vale? Aquí esto, bueno, monta un sistema que por aquí le meto la comida y los cristales y entran automáticamente a su sitio y por aquí sale el residuo que es el Dusneon y así no se queda ahí atascado. Y con esto podemos fundirlo y hacerlo, bueno, de hecho lo vamos a hacer ya, ya está la máquina parada. Vamos a decirle que lo vaya fundiendo. Se los ponemos aquí. No, el Q de agua no. Esto. Y bueno, como veis, esto lo va fundiendo. Bueno, también he apañado esto un poquito. Le he puesto mejores componentes, un Core Allon 1 y un Allon RAM. Y bueno, ahora ya veis la velocidad que lleva. Va bastante más rápido, pero bastante, bastante más. Aún se puede hacer que vaya más rápido. Y bueno, esta ya la tengo llena. Lo que pasa es que... Ah, mirad, ya ha acabado esto. Vamos a poner el siguiente. A ver, es que estoy acabando de fabricar, o sea, de fabricar, de investigar los chips de estos. Bueno, ahora estáis viendo por ahí muchas cosas. Ahora os explicaré exactamente qué es. A ver qué nos pide este. Un mechero, dos composite metal. Pues muy fácil. Muy fácil. Dos composite metal aquí. Y un mechero. Vamos a coger un pedernal. Vamos a hacerlo rápidamente. A ver, aquí. Vamos a hacer rápidamente ese mechero. Vale, ya sé que no soy muy rápido. Pero bueno. Bueno, vamos a poner los dos composite y el mechero y que se vaya haciendo. Es que esto lo tenía ya... Vale, lo tenía por ahí. Bueno, os voy a enseñar cómo va el libro, ¿vale? Bueno, el libro, el escáner. Bueno, como veis ya tengo un montón de cosas descubiertas. He hecho bastante. Vale, creo que nos quedamos por aquí. O por esta máquina. Si íbamos por aquí, pues he descubierto todo esto. Todas estas cosas de aquí abajo. Bueno, y esta máquina en sí también. Sí, bueno, esta máquina... Sí, sí, es cierto. Esto sí le llegasteis a ver porque esa máquina es la que coge... No, esta, miento. Esta es la que coge el SPI. Vale. Bueno, por aquí está todo igual. Aquí, bueno, la Water Turbine, que es lo que sacamos. Que es lo que he fabricado, que os he acabado de enseñar. Por aquí está igual. Pero por aquí, bueno... Por aquí ya hemos avanzado bastante. Hasta las Neon Battery. Y los Flash Drives también he descubierto otro más. Y otro que tengo por descubrir ahora. Que ahí ya tengo la receta sacada. Que tengo un montón de recetas por hacer. No puedo grabarlo todo porque si no... Mola que te indica lo que estás investigando en el momento. Esto quiere decir que estoy investigando este chipset. Como veis, acabamos de investigar este. Ya lo podemos hacer. Que lo necesitaba. Vale. Vale. Un Silicon, Quartz y Tin. Vale, vale. Vamos a coger Tin. Uno de Tin. Tengo un montón de ingotes. De lingotes también. Como veis. Vamos a dejar aquí Tin. Voy a ir dejando de todo lo que vaya necesitando. Hemos dicho Silicon, Quartz y Tin. Vale. Pues lo ponemos aquí. Silicon, Quartz y Tin. Y ahí tenemos el Industrial Chipset. Que lo necesito para investigar Production 3 ahora. Que ya tengo aquí las tres cosas que me pide. Ahora, en cuanto acabe esto, lo pondré. Porque esto va a durar. Y mientras, vamos a ir fabricando todo lo que tengo por aquí. Bueno, os sigo enseñando el escáner. Tengo muchísimas cosas por enseñaros. Todavía. Vale. Por aquí hemos dicho que esta ya la tenemos descubierta. En circuitos. Vale. Tendríamos que descubrir esta RAM también. Con un bloque de Alon. Creo que no la tengo investigada. Tendría que investigarla. Vale. Tenemos que hacer también los Cooler. Que estos son disipadores de calor. Vale. Son disipadores de calor. Tengo que hacer también para las máquinas. Porque les viene bien para el rendimiento. Y esto no tengo ni idea de lo que es. Ahora lo investigaremos. O sea, hace que rindan más al enfriarlas. Esto hay que investigarlo también. Hacer una Neon Lamp. Investigar esto. Y por aquí ya nos van saliendo cosas. Nos ha salido la torreta láser. Que por lo que he visto es una torreta que mata a todos los enemigos que se pongan a su alcance. Gastando 10 de Neon Energy por punto de vida que haga. O sea, por punto de vida que quite a quien mate. Te gasta 10 de Neon Energy. O sea que vamos. No gratis. He descubierto también esto. Y esto que me parece que es lo que yo ya estaba esperando hace tiempo. Así que vamos a investigarlo primero. Bueno, a fabricar primero el electromagnet. Por aquí también tengo un montón de cosas. Esto es el paraglider. Lo tengo por investigar también. Esto es el rifle láser. Una espada láser. Una pistola láser. O sea, en fin. Hay un montón de cosas. Esto ya lo tengo. El plasma cutter. Pero el plasma cutter. Yo pensaba que era algo más chulo. Pero lo único que hace. Es esto. Pues sí. Lo único que hace es poder quitar de un toque. Las máquinas. Los cables y demás. O sea, no. No hace nada más. Así que tampoco. Yo digo disparará o algo. Pero no. No disparará o nada. Simplemente es para quitar los cables y las máquinas de un toque. Bueno, viene bien. Pero tampoco esto. Para desmontar cosas así. Que quieras desmontarlo todo. Para ponerlo en otro sitio. Pues sí. Porque haces ta 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 ta. Y lo desmontas todo de una. Pero de momento no nos. Esto pues bueno. Lo he puesto todo por debajo. Y por fuera. Por aquí. Bueno, ya veis. Lo he hecho de manera que se viera menos. Y pasa todo. Toda la energía que se genera pasa primero por aquí. Y luego ya se distribuye a las máquinas. Por aquí está todo igual. Ahí veis como van los lingotes a su sitio. Vale. Ahí veis. Pim pam. Pim pam. Esto es muy bonito. Yo me quedo aquí horas y horas mirando muchas veces. Cuando enchufe las canteras y empiecen a pasar un montón de materiales. Ya veréis. Queda súper chulo eso. Bueno. En principio. Vale. Esto ya habrá acabado. Está a puntito. Vale. Ya tenemos el chipset. Vamos a poner producción 3. Que me interesa mucho ya. Oh. 16 gold coin. Madre mía. Vamos. Yo pensaba que era 1. Vale. 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 Pues tengo hechos 2. Necesito hacer, si no me equivoco, serán 8, si cada uno me da 7 más, ¿no? Vale. Voy a necesitar hacer de estos 2, 3, 4, 5, 6, vale. 4 por ahí. Vale. Y voy a necesitar bastante hierro. Bastante hierro. ¿Como un stack o 2? Voy a coger 2 por si acaso. Porque, claro. Necesito 16. Tengo 2. Claro. Así me da 2. Sí. Creo que he hecho bien las cuentas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Sí. Así. Bueno. Me faltarán los estos. Que he hecho un montón. Porque de estos se gasta un montonazo. Vale. 14 y 16. Vale. Ya los tenemos. Esto aquí. Me voy a dejar un poco de hierro aquí también. Para que haya hierro. Ahí está. Lo primero que consume son los SPs. Que ahí veis como bajan. Vamos a traer... Este flash drive aquí. Para ir vaciándolo. Aunque va a llenar eso. Y... Bueno. En fin. No le cabe tanto SP ahí. Pero bueno. Por lo menos. Vamos vaciando también aquí. De momento. Lo estoy haciendo así a mano. Luego ya hay tuberías y esto. Para pasarle el SP automáticamente. Así que ya... Vale. Vamos a fabricar cositas. Que nos hace falta. Lo primero de todo. Lo primero de todo. Lo primero de todo. Lo primero de todo. No, no, no. Bueno. Por aquí. El airbrush es para pintar. Es para pintar bloques y demás. Es como una pistola de aire. ¿Vale? Estas que... Para pintar. ¿Vale? Luego hay varios tipos de granadas. Que también... Pero bueno. De momento no me... Me interesa más hacer el rifle. Y el sable y todo esto. Que... Esto también es el entity egg. ¿Vale? Pero... Creo que tengo una idea de para qué sirve. Pero de momento no lo voy a fabricar. Tampoco me urge. Ah, salen más chipset por aquí. O sea que habrá que investigar este. Bueno, bueno. Vamos a... Vamos a centrarnos en lo que... Me interesa de momento esto. ¿Vale? Esto aunque salga así... Es porque no he descubierto... Cómo hacer el magnetite de bloc. Aunque sí que creo que puedo hacerlo. A ver. A ver, a ver, a ver. Sí. Bueno. No lo he descubierto. Pero es muy fácil de hacer. O sea, son nueve. Nueve. Uno más. O sea, me va a dejar hacerlo, ¿no? Digo yo. Porque realmente... O sea, creo que lo podría hacer hasta aquí. Exactamente. Vale. No sé por qué sale en interrogante. Pero bueno. Hemos dicho magnetite... Magnet... Este. Este es electromagnet. Bloque de hierro. Bloque de hierro. ¿Cómo que bloque de hierro? ¿Cómo que bloque de hierro? Bueno. En todo caso. Hay que hacer un machine board. Para hacer el machine board. Tengo una estándar RAM que la puedo usar. Voy a hacer un logic chipset. Y un estándar core de estos que tengo aquí de sobras. Vale. Tengo que hacer un logic chipset. Que era, si no me equivoco. Silicon. Quartz. Y tal. A ver. No he cogido la silicon, ¿verdad? Silicon es silicio, ¿eh? No confundamos. Vale. Exactamente. A ver. Ha salido, vale. Ha salido de 1,4. Vale. Y esto era... Esto como era. Era así, así, así... Wepa, wepa, wepa. Yo no me acuerdo. Vale. Quartz parts. 4 quartz parts. Tengo que hacer partes de quarto también. Porque ya me quedan pocos. 2 copper coil. Vale. 2 copper coil. Ah, no. Quartz parts tengo aquí un montón. Vale, vale, vale. Vamos a dejarlos aquí. Copper coil. Voy a coger copper. Wepa. Que se me va la mano. No, no le escape. Vamos a hacerlos aquí. Necesitaré... Uno de iron. De estos. Los dos de copper. Y... Estuvo por aquí. Vale. Ya lo tenemos. Ahí está. Bueno. Pues entonces va al revés. Exactamente. Ahí tenemos el machine. Ya le voy a ir cogiendo el truquillo a esto. Vale. Bueno. Ahora me parece que son otros 4 más de copper coil. Podría haberlos hecho directamente. A ver. Iron parts. Otros 4 que serán así. Así. Así, 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 así. Y así. Ahí están. 4. Que son así. Pam, 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 pam. Vale. Uno de estos. Que se me están acabando. Parecía que tenía muchos. Pero se me están acabando. No. Dos de composite. Y... A ver si me coge el magnetite block. No. Vale, vale. Pues entonces es un bloque de hierro. Es un bloque de hierro. Entonces. No sé por qué ponía magnetite block. Ahí está. Y electromagnet. Vamos a quitar todo de aquí. Vale. Vamos a investigar el electromagnet. A ver qué nos dice. No tengo nada pulsado, ¿no? Sí. Eso hay que comprobarlo siempre. Si hay algo pulsado. Porque... Vale. Yo intuyo que esto será metalurgia. Efectivamente. Engineering. Efectivamente. Logistics. Efectivamente. O sea, estoy hecho un fiel. Vamos a probar con Power Connection. No, esto no, no. No, esto no. Geología. No. Yraulix. No. Bueno. Voy a probar ya todos en orden. Y así al final lo encontraremos. Pero los tres primeros los he adivinado, ¿eh? Ojo que los tres primeros me han salido ahí a la primera. A la primera. Vale. Ahí está. Monocart. 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 ¿Qué es el monocart? A ver, voy a probar otras combinaciones. Porque claro, puede ser que se puedan investigar varias cosas con esto. ¿Qué es el monocart? Tu, 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 tu. Neon Energy. Esto. Esto me va a dar el mismo de antes, ¿verdad? O sea, me va a seguir dando el monocart, me parece. Era la cuarta, ¿no? De estas. Sí. Sí. Bueno. Da igual. Lo investigaremos cuando toque. A ver esto cómo va. Bueno, no vale. No va muy lento tampoco. Monocart. Solamente copper coil y iron stick. Qué poco, qué poco pide. Y 122 minutos de tiempo y 10.000 de Neon Energy. Qué poco pide esto. La verdad es que pide poco. No sé. ¿Será esto el monocart? ¿Esto? Pues sí, tiene la pinta, sí. Tiene pinta de ser un... Sí. De ser un esto de... Ah, por cierto. Con el ratón se puede ampliar, reducir esto, ¿eh? Tiene pinta de ser una vagoneta. Será para el transporte. Pues yo pensaba que era otra cosa. Pensaba yo que era otra cosa. Que la estoy esperando con ansia. Vamos a ver qué investigamos más. Esto está... Esto lo estamos investigando. Supongo que ahora se nos abrirá aquí. Al investigar producción. Vamos a... No, ya lo tengo. El... El Glouston Flash Drive ya lo tengo. Ya lo tengo la receta ahí para investigar. ¿Qué más? ¿Qué más nos quedaría? Ah, vale. Hemos dicho en decoración. Voy a hacer una Neon Lamp. No tengo ninguna Neon Lamp. ¿En serio? Yo creo que hice una. No. Plasma Lamp. Pues... Tengo que coger de estos. A ver. Neon Lamp. Dos de Restore. Un Neon Coil. Y dos Dus de Coil. Que no sé si... Ya se los ha comido todos. Sí. Se los ha comido todos. Voy a coger aquí. Que ya habrá alguno. Vale. Dos de estos. Un Neon Coil. Que supongo que tendré aquí. ¿Verdad? Sí. Era así. No. Así. Dos de Restore. Que habrá aquí. Vale. La verdad es que estas mesas vienen muy bien. Y esto así. Vale. Perfecto. Cuatro. Lamp. Neon Lamp. No son muy bonito el color. Pero bueno. Realmente. Si quiero hacer yo para mí ya... Pues nada. Vamos a investigarla. A ver. Lo he pulsado. Sí. 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 Vale. No. Esto no. 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 Es esto lo que tenemos que investigar. Vale. Vale. A ver si divino. Venga. Esto será... A ver. Vamos a quitar esto. Neon Energy. Sí. Logistics. No. Power Connection. No. Chemistry. Ah mira. Ahí está. Ah. Monitor. Ya tenemos ahí el monitor. Vale. Sí. Me lo imaginaba que era un monitor por el dibujo. Tiene pinta de monitor o de, no sé, de aparatito así, de pantallita. Sí. Me lo imaginaba. Aquí ya tenemos todo. Entonces. Vale. La RAM. La RAM. La RAM. La RAM. Teníamos por aquí un alone RAM. Porque la RAM... A ver. Puedo el resto en Flash Drive. Pero este ya lo tengo, de hecho. Este es este que tengo aquí, ¿verdad? El resto en Flash Drive. Sí. Sí. Esta receta la tengo repetida. Pues va a ir a mi papelera. Sí. Y mi papelera, ¿cuál es? Fijaros, eh. Era esto, ¿no? El resto en Flash Drive. Fijaros, eh. Piu. Sí. Se va por ahí para abajo. Y como cae al fondo, pues al final desaparece. Si bajamos ahora, pues está. Pero si te esperas un rato, pues desaparece. Y así es mi papelera. O sea, lo que iba a plasmagrenade, paraglider, entity agger, slime grenade, sin grenade. Vale. Glaping slime. Este lo vamos a dejar aquí. De momento. Laser rifle. Cluston Flash Drive. Navigation chipset. Todos estos me interesan hacerlos. El monocar también, que es fácil de hacer. Vale. Pues no tenemos la RAM esta investigada. Así que vamos a investigarla. Vamos a investigarla. Esto pienso yo que será Logistics. ¿No? ¿No? Engineering. Vale. Pues ahí está. Penton Memory. Penton Memory. Vale. ¿Cómo va esto? Uf, le cuesta, le cuesta. Vamos a dejar esto. Bueno, ahora no... Está llena ya, pero bueno. Vamos a dejarla ahí de momento. El magnetite block. Lo voy a dejar aquí de momento. Sí, tengo otro generador. Pero bueno, ahí está. No tenía sitio tampoco. Bueno, tengo sitio, pero... Con dos ya me valía. Tampoco estoy necesitando tanta energía. Si veis esto, pues, siempre está lleno más o menos, porque esto genera suficiente energía para todo. Genera suficiente energía. Si estuvieran encendidas estas dos máquinas, pues ya consumiría más. Me ha llegado a bajar bastante, pero bueno. Ahora mismo están apagadas porque... Pues porque no tengo menas. No tengo menas ya para triturar, vamos. Pero bueno, ya harán su papel y ahora su papel. Ya vendrá una tubería por aquí que le traerá todo lo que piquemos. Por cierto, las canteras van a estar aquí. Voy a hacer aquí un pasillo. De hecho, lo voy a marcar ya. Vale. Aunque quede un poco feote, pero bueno. Aquí va a estar el pasillo. Y esto será un pasillo donde a los lados están las canteras. Sí, me gusta tenerlas dentro de casa. Porque luego habrá unos tubos por aquí dentro del techo y tal. Que llegarán hasta aquí y distribuirán todos los materiales por su sitio. Y bueno, las haremos tapadas. No van a ir a aire libre porque no me gusta dañar el ecosistema. Y bueno, el ecosistema aquí está bastante bien. No quiero hacer agujeros en el suelo como se hacen con otras canteras. Esta, sí. Pues si la pongo arriba puedo hacer agujeros en el suelo, pero no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Vale, esto como va, le queda bastante, bastante. Le queda bastante porque luego son un montón de segundos aquí. Y esto es que, claro, es una receta grande. Esto va a tardar. Va a tardar y llevamos ya unos 20 minutos. Pum, pum, pum. Uy, 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 uy. Que lag. De repente. Vale, voy a hacer una cosa. Que va a ser... Que va a ser... Y el hierro, bueno, me lo puedo llevar. Pum, 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 pum. A ver, vamos a echar esto a un lado. Esto aquí, esto aquí. Y esto aquí. Y las patatas las vamos a dejar aquí. Con uno o más de estos. Para cuando lo necesite. Esto por aquí, esto por allá. Y esto por aquí ya. Bueno, está lleno. Epa. Vamos a dejar esto allí. Y vamos a recoger los cultivos mientras esto acaba. Porque os quiero enseñar más que nada en este capítulo que me abre este de producción 3. Que tiene que ser algo bastante, bastante grande. Vamos a los cultivos. Llevo 40 niveles. Debería encantar algo. Aquí no ha salido mucho. Es que, claro, lo voy recogiendo cada cierto tiempo. Y, epa. Y, claro, no sale mucho tampoco. Sí, podría hacerlo mucho más grande. Y sería más rentable. Pero, bueno, ahí veis. No está para recoger todavía. Está. Está un poco la cosa que no está para recoger todavía. Vamos a mandar aquí los cristalicos. Que se vayan colocando. Si os acordáis esa bolsita. El EnderPouch lo que hace es que se lo manda al cofre. Y aquí se va colocando al sitio. Se va hasta su sitio. Que va por aquí atrás. Lo que pasa es que aquí, no sé por qué no se hace transparente esto. No lo sé. Si te pones aquí en un punto, sí que llegas a ver lo transparente. Ahí, ¿veis? No sé. Es raro. Es un bug visual. Porque si veis, las tuberías funcionan. Pasan por dentro y tal y se colocan. O sea, que no hay problema por eso. Simplemente es que a partir de ahí, pues no se ve. Por lo que sea. Pero funciona, funciona. Que es lo que nos vale y lo que nos sirve. A ver. Claro, esto se ha parado ahora porque no necesita energía. Ya está lleno completamente. Pero bueno. A ver, a ver cómo va esto. Me le queda un poquito. Bueno, realmente sí que está consumiendo energía. Pero la consume tan lentamente que no llega a gastar casi nada. Venga, venga, venga. Bueno, mientras vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer aquí un poco de túnel. Reparé este pico porque ya lo tenía bastante, bastante tocado. Y nada, me costó un poquito repararlo, la verdad. Así que... Ya sé que me estoy adelantando un poco porque todavía no tengo ni siquiera el sistema para hacer las canteras. Eso viene más adelante. Pero bueno. De momento, un saco cemento. Vamos haciendo esto. Y se adelanta faena. Y se adelanta faena. No sé yo si nos va a dar tiempo a ver eso porque... Casi, casi se nos está echando el tiempo encima. Pero bueno, no creo que le queden más de 2-3 minutos. Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. A ver, vamos a iluminar esto. Que no venga aquí gente mala. Vamos a ver, vamos a ver. A ver que puedo encantar. Por lo menos libros, sí. Por lo menos libros. Vamos a hacer unos libros mientras, va. Tengo aquí un montón de libros. Y solo tengo uno encantado aquí, ¿no? Tengo un montón de cosas encantadas, pero libros. Lo que se dice libros. Vamos a ver. Protección contra el fuego 3. ¿Qué llevo puesto yo? ¿Protección contra el fuego o qué? 4. Y creo que es el máximo, 4. Pues... Casi que no me renta. Agudeza 2. Hombre, agudeza 2. Llevo agudeza 4. Podría ponerme hasta 5. Caída de pluma. A ver, a ver caída de pluma. ¿Cómo vamos? Caída de pluma 3. Y esto me está dando caída de pluma 1. Hombre, la agudeza está bien, ¿eh? Agudeza 2. Voy a coger agudeza. Sí. Vamos a ver ahora qué nos da. Empuje. Protección contra el pibetín. Poder. Poder. Yo lo llevo al máximo en el arco. Trinchador se llama así. A la espada no le he puesto nombre, ¿eh? Porque no... Pero bueno. El arco se llama trinchador. Aquí me valdría empuje, ¿eh? Creo yo. Sí, voy a coger empuje. Vamos a ir dejándolo aquí. Epa, el palo no. Vamos a ver qué más. Protección contra el fuego 3. Agudeza 2. Pues agudeza 2. Lo va a caer. Como ahora de nivel es 33, ¿vale? Vamos a encantar otro. Afinidad acuática. Hombre. Espinas y protección contra el proyectile. Afinidad acuática. Ya llevo afinidad acuática. Esto no se puede encantar, ¿verdad? Ni de coña. ¿Y esto? Tampoco. ¿Y esto? Ya, ya sé que no. Simplemente estaba haciendo un poco goteatrillo. Ya sé que no. Vamos a poner esto aquí. Que se vaya a su sitio. Pues no lo sé. ¿El escudo se puede encantar? No. Vale. Era obvio que no. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Hombre. Un pico de diamante. Pero es que teniendo los de composite. El de diamante como que... A ver. Tendría algo mejorable. Por hacer una espada y fusionarla, por ejemplo. Pero no. Tendría que salir con agudiza 5. Pues no tengo hecha ninguna espada de diamante, ¿no? Sí, pero con... Con encantamiento. Y no voy a gastar diamantes en hacer una espada... A ver. ¿Cómo voy de...? Hombre. Unos pantalones. O unas botas. Y fusionarlas. Sí que estaría bien. A ver. Eh... Yo creo que... Voy a probar con unas botas. Porque... ¿Qué llevo? Caída de pluma. 3. Podría salirme mejor. Mejor caída de pluma. O sea... Vamos a ver. Vamos a ver. Qué nos sale aquí. Irrompibilidad 3. Claro. Irrompibilidad 3. Pero igual... Nos da también otras cosas. Bueno. Me vale porque solo llevo irrompibilidad 1. En ese... En estos. Así que... Irrompibilidad 3 me gusta. Vale. Protección 3. Irrompibilidad 3. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. Vamos a fusionarla. Con las que llevamos. No está mal. A ver. Porque según como la pongas. Así gasta 13. Así 12. Pues así. Y el resultado lo mismo. El resultado es igual. Así 13. Así 12. No sé por qué. Pero bueno. El resultado lo mismo. Caída de pluma. 3. Rompibilidad 3. Protección 3. Vale. Vale. Bueno. Pues se me han mejorado un pelín las botas. Vale. Me he quedado con 18 niveles. Vamos a ver cómo va esto. Bueno. Venga va. Me voy a esperar. Llevamos 30 minutos. Pero me voy a esperar un poquito. Porque esto ya va por la mitad. Le quedará un par de minutos. Creo yo. ¿No? Más o menos. Es que va muy lento. Vamos a ir investigando más cosas. Venga. Mientras. Voy a hacerlo un poquito más largo del capítulo. Porque. Bueno. Llevaba un par de días sin grabar. Y la verdad es que. Tenía ya ganas. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? No por aquí no. Por aquí también está todo. Es que prácticamente lo tengo todo. Ya sacada las recetas. Bueno. Podría hacer. El chiste de este. Fabricarlo. Y investigarlo. Porque lo demás. Esto no creo que no sabrá nada. Este. El plasma cutter. Tengo que sacar todavía la receta de esto y de esto. Pero hasta que no fabrique este. Me parece. Bueno. Es que. Era una receta muy compleja. Y es difícil. Sacarla. Bueno. Ya lo veréis. A lo que me refiero. A ver. Vamos a fabricar este. Silicon. Quartz. Y. Y composite. Silicon. Quartz. Y composite. Pero. Quartz. Solo uno. Vale. Dama y control chipset. Este es el que protege para. Para que la temperatura. Si sube de un. Por ejemplo. Fijaros que pone. Subdown. Temperature. 140 grados centígrados. Vale. Eso se refiere a que cuando llega a 140. Corta. O sea. Digamos. Apaga la máquina. Para que no se queme. Vale. Es una especie de sistema de seguridad. Vale. Vamos a investigarlo. Mientras acaba esto. A ver. Esto lo he dejado aquí puesto. Fuera. Vamos a investigarlo. A ver. Esto será. Creo yo. Engineering. Sí. Muy bien. Hydraulics. No. Metalurgy. Bueno. No. El primero lo he acertado. Pero el demás ya. No. No tengo mucha idea. Así que lo vamos a hacer. En orden. Para no saltarnos ninguno. Logistics. Podría ser. No. Pues no lo es. Power Connection. Sí. Ahí está. Reston Control Chipset. Ah. Otro chipset. Tenemos para. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a guardarlos en su sitio. Ya empieza a tener un montón de cosillas por aquí. A ver cómo va esto. Venga. Va. Que ya acaba. Venga. Va. Que ya acaba. Llevamos ya. 35 minutazos casi de capítulo. Pero bueno. Es que quiero. Quiero que veáis. Lo que desbloquea esto. Quiero que lo veáis. Porque esto tiene que desbloquear bastante. Recordemos que es producción 3. Lo que estoy investigando. O sea. Sé esto. Que nos debe abrir ya. Esta parte de la producción. Que no sé lo que me saldrá. Porque la verdad es que con el Neon Furnace. Y el Super Cruiser. Ya me han hecho padre. Con el tema de. Bueno. Es una forma de hablar. Que se dice aquí. Eso de me han hecho padre. Como que. Como que. Que me. Me han. Me han dado una alegría con esto. Porque esto me ha permitido. Doblar los ores. Bueno. Doblarlos. Por duplicarlos. No doblarlos. No doblarlos por la mitad. Sino duplicarlos. De un ores. Sacar los lingotes. Bueno. Ya lo sabéis. Ese proceso. Está en casi todos los mods. Industriales. En casi todos los sistemas. Industriales de Minecraft. Existe. Vamos. Que yo sepa. Recordemos que aquí. Solo usamos la tecnología. De los Erse. Que es esta tecnología. Del Future Pack. No tenemos ningún otro tipo. De tecnología. Más que. Esto. Que es de. Del Tutsch. Vale. Los ascensores. Que son del Tutsch. Tetsch. Vamos a hacer un viajecito en ascensores. Venga. Que me gusta mi ascensorito. Tengo que iluminarlo bien. Con buenas. Uy. Se ha hecho de noche. Que guay. Que guay. Ey. 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 Que tenemos visita. ¿Qué pasa? ¿Que venís al After? Pues no. Está cerrado el After. Está cerrado. Ey. 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 ¿Cómo me has dado? Me da a través de la puerta el tío. ¿Cómo me das a través de la puerta? ¿Eh? ¿Por qué? Mira que te hago de día y te mueres ahí. Vale. Venga. Vámonos. Vamos a dejarlos tranquilos. Me da a través de la puerta el tío. Anda que. Anda que. Venga. Va. Ah. Si ya ha acabado. Si ya ha acabado. Vale. Producción 3. Neon Industrial Furnace. Neon Industrial Furnace. Ah. Vale. 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 Ya. Claro. No es este que es el Neon Furnace. Es como este. El Industrial Furnace. Pero de Neon. O sea. No va con lava como este. Sino que ya va con Neon. Hombre. Eso me gusta. ¿Qué más? Red Focus Lens. Que también me lo pedía ya. En un. Me lo pedía en una. En una investigación. Para investigar algo. Eh. Para investigar el. 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 Madre mía. Menudo. Iba a decir. El. 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 Iba a decir. El. 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 Bueno. Los. También tenemos. Derecho a vivir. Optimización. Y. Apace. Reduction. Uw. Apace. Reduction. Que es. Vamos. Vamos. A verlo. Vamos a verlo. Esto. Porque esto. Vale. Por aquí. Bueno. Todo lo que ha abierto. Neon Industria. Fornex. Po. Po. Madre mía. Todo lo que ha abierto. Esto. Algo más por aquí. Ay. Es verdad. Se me ha olvidado el cooler. Bueno. Pues eso ya. En el siguiente capítulo. Porque. Porque no. Ahora no. De hecho voy a investigar unas cuantas cosas más. Y en el siguiente capítulo ya os enseño. Pero cosas sin importancia. Cosas pequeñitas. Todas las cosas pequeñitas que hay las voy a investigar. Porque si no. Haciendo capítulos y capítulos de investigar. Esto se vuelve muy tedioso. Y bueno. Ya. Ya iremos a cosas más interesantes. Bueno nenes. Ya. Casi 40 minutos. Ya me he pasado muchísimo. Casi dos. Bueno. Casi casi. No. Dos capítulos en uno. Bueno. Me despido aquí con Mr. Chemical. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta la próxima. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias.